Se ha hablado mucho de la arena, de Dubai devastada, de la rabia emocional de este trío de soldados en busca de supervivientes, del realismo armado, del drama moral y de las capacidades únicas de Spec Ops The Line. Sin embargo, esta semana se acaban las habladurías. 2K acaba de lanzar la demo pública de su título más fuerte para esta primavera, el resultado del trabajo concienzudo de los berlineses Jagger Development durante más de tres años. Walker, Adam y Lugo pisan tierra para dejar rastro. Las relaciones entre los tres personajes irán más allá de lo profesional en un clarísimo encuentro afectivo entre tres perfiles muy distintos. The Line quiere llevar al jugador hasta una historia humana y creíble, aderezada de espectacularidad visual, con una contemporánea capital árabe totalmente tomada por las arenas y el pánico, sumida bajo las tormentas del trópico y las tormentas de pólvora y acero terroristas. Este Spec Ops es una aventura lineal a través de la condición humana y la moral en situaciones límite, pero también un intenso shooter en tercera persona, donde cada bala cuenta y el entorno tiene muchísimo que ofrecer, desde coberturas o posiciones ventajosas, hasta trampas y oportunidades impecablemente recreadas, como la destrucción de esta cristalera para dejar caer esta duna arrolladora. Las órdenes y los actos con consecuencia son otro gran resorte de The Line. El jugador, en el papel de Martin Walker, tendrá que coordinarse con sus dos camaradas y decidir conductas en momentos cruciales, llegando a interferir sobre el devenir de la trama. También se deslizarán en tirolina, dispararán desde helicóptero en espectaculares persecuciones o se verán envueltos en medio de tormentas de arena que hacen inabarcables los exóticos escenarios. Mar de cristales, lujo y arquitecturas imposibles. La Dubai de Jagger Development es un entorno idílico y colorido para un shooter cargado de respaldo artístico y juegos de luces. También se aprecia sensibilidad en la música, con algunos temas de licencia para lograr erizarnos aún más los bellos en las partes más sorprendentes que ya os aseguramos que las hay. Por supuesto, sus desarrolladores han volcado parte de su trabajo en el multijugador online, una propuesta cuanto menos agradable que alargará bastante su duración y que recoge todas las bazas de la acción en tercera persona de hoy. 4 contra 4 en diversos modos, donde la táctica y la cooperación suponen más daño que la más letal ráfaga de balas certeras. Se ha trasladado el timing de la campaña al multiplayer. Poco queda que decir que no se puede aprobar ya de este juego gracias a la generosa demo. Tenemos ganas de recorrerlo de principio a fin y comprobar si todas las promesas sobre la mesa se han convertido en ases. Esta arena parece fina y peligrosa. Spec Ops The Line puede ser la sorpresa dentro de un género con tantas alegrías como barro insulso. Dubai nos espera. Dubai should have died long ago. The storm's too strong! I have to protect it from you. I have to protect it from you. I have to protect it from you. Certainly my dear brother, I would see you do it from you. I have to protect it, you too. There will be60ises. I amñahneman with a power block, unfortunately, but I was annoyed. I will noticing because it can be lost so fast. ACABLARшего, you'll catch you en siren. I love going to expand it because it will not allow me to答an Actually.